Te hice un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito mi amorcito No, muy sabroso el chicharrón, tu pohito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito Que es lo que te pasa corazón, siempre ha sido comelón, que hoy te me pones un moño ni gordito No, muchas gracias pero no, que el doctor ya me ordenó, que me pague el cinturón